Hoy ocurrió algo importante, creo, para el mundo de las redes sociales. Hoy le tocó el caso a Cristiano Ronaldo, que anunció que se creó un canal de YouTube. Sí, como están escuchando, chicos, Cristiano Ronaldo ahora es YouTuber. El máximo goleador de la historia del fútbol también es YouTuber. Y Cristiano hoy rompió récords, como siempre le dicen que rompe los récords, que los récords lo siguen a él. Hoy Cristiano Ronaldo rompió un récord, y es que se creó una cuenta de YouTube, y en el periodo de un día, específicamente, 14 horas, superó 10 millones de seguidores en su cuenta de YouTube. Y me preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cristiano. Tengo un nuevo YouTube channel. Tengo un nuevo YouTube channel. YouTube channel. ¡Oh, Dios! Tú eres Cristiano. Ve a YouTube, search, tú eres Cristiano. Y suscríbete. Tú eres... ¿Suscríbete? Tú eres Cristiano. Señores, y ese fue el anuncio oficial de Cristiano Ronaldo, para obviamente afirmar a todo el mundo que se había creado un canal de YouTube. Ustedes pueden buscar, chicos, el canal de Cristiano Ronaldo, llamado UR.Cristiano, que como pueden ver, no vi ningún video porque me puse para verlo con ustedes, literal. Este fue el único que lo vi, pero medio así y no mucho más, porque se lo va a relacionar con la gente del chat. Chicos, tienen a fecha de grabación de este stream 12.7 millones de seguidores, ni más ni menos que en un día. Menos de un día, y subió la final de la cantidad de 4, 8, 12 videos en un día. Yo no sé si esto Cristiano Ronaldo lo va a seguir replicando, o es simplemente algo, no sé, efímero. Veremos cuántas, cuántas veces se pueda dar. Pero yo les voy a decir una cosa, muchachos. Les voy a decir algo y es, de verdad, de verdad. Quizás acá me equivoco, y puede ser que esto no tenga nada que ver con lo que estoy diciendo. Quizás crea un canal de Cristiano Ronaldo, que ahora vas a reaccionar a sus videos, que son todos cortitos, pero son varios. Para mí, me da la confianza de que si la gente lo toma bien, ¿por qué no el día de mañana lo haga Messi, chicos? ¿Por qué el día de mañana Messi no se cree su canal de YouTube? ¿Por qué no? Porque no es imposible, amigo, no es imposible. No es imposible. Quizás se puede llegar a dar. Messi tiene su canal de YouTube, pero es un canal que básicamente está, no sube muchas cosas, y tiene 2 millones de seguidores igual en YouTube, amigo. No es nada, obviamente no es nada despreciable. Pero obviamente no está todo el tiempo atento a eso. Y obvio, esto sacudió al mundo de Internet, en las redes sociales, cuando Cristiano Ronaldo anunció su canal de YouTube. Y acá, muchachos, por ejemplo, Ronaldo recibió su placa del millón de suscriptores. Le dimos idea que abrió su canal de YouTube. Y en menos de 24 horas ya va a tener los 10 millones necesarios para que le entreguen el botón de diamante. Él no busca los récords. Los récords lo persiguen. El mejor creador de contenido del mundo. Sube Invictos. Y obviamente las redes sociales nos hicieron esperar. Y empezaron las comparaciones odiosas, obviamente. Por ejemplo, acá ponen Recen por MrBeast, que es el YouTuber más grande. ¿Ustedes dicen que Cristiano Ronaldo le puede romper el récord a MrBeast? No lo sé. Pero en Instagram es el más seguido el bicho. Por ejemplo, ya me dicen la boludeza, ¿no, chicos? Mirá este, chicos, ¿eh? Solo le tomó dos horas sobrepasar los chicos el canal de YouTube de Messi, que tiene 18 años en vivo. Eso no se suma para mí. Canal de Cristiano Ronaldo, 2.3. De Messi, 2.16. El de Messi. Y acá pone una cuenta. Puedes robar todos los mundiales y balones de oro que quieras. Ronaldo siempre tendrá las calles. La verdad, eso, yo no estoy de acuerdo. Sinceramente es una boludez, pero bueno. YouTube responde a un video de Cristiano Ronaldo. El mundo entero tiene claro quién es el GOAT. Y YouTube pone The GOAT. Qué chupada de media, amigo. La verdad, qué chupada de media. Y yo, como siempre estoy, porque me dedico básicamente a joder e hinchar las bolas, hoy vi un tuit que contesté, chicos. Cristiano Ronaldo superado suscriptores a Messi en YouTube en una hora. Y yo puse, Mario, estaba viendo los videos de Cristiano Ronaldo. Muy divertidos. ¿Me puede decir qué es eso del fondo? ¿Qué es eso, chicos? ¿Eso es? ¿Eso? A ver, yo quiero entender, chate. Esto. Es. Esto. Por ejemplo, acá obviamente empezaron las jodas de GOAT. Y miran esto, chicos. La placa de YouTube, Messi, ¿cuántas tiene? ¿Eh? Messi tiene placa de YouTube, amigo. Si tiene canal de YouTube. Chicos, Cristiano, Messi. Cristiano, Messi. Cristiano. Messi. Entre bicho lovers. Y Messi lovers se barreaban todo el tiempo. Pero fue increíble. O sea, yo nunca me había imaginado, chicos. O sea, pasamos en cinco años de debatir sobre balones de oro y mundiales de Messi contra Cristiano Ronaldo. Ahora debatir, los bicho lovers, sobre la cantidad de suscriptores que tiene Cristiano Ronaldo, sobre la cantidad de suscriptores que tiene Messi. Sí, lo que están escuchando. Y yo, aparte, chicos, vemos a Cristiano Ronaldo muy motivado con YouTube. Porque antes de que hagamos su canal, chicos, miren esto. Cristiano Ronaldo sube un video con su familia mostrándole la placa a sus hijos. O sea, está motivado el bicho, ¿eh? Está motivado el bicho, chicos, ¿eh? A present for my family. Send you all to the subscribers. Tengo un regalo hoy, Eva. Vamos a hacer un juego. Con los tres. A ver quién gana. Recibe. Recibe. ¡A la mejor! Otra placa. ¿Conocen esto? Sí. ¿Quién quiere? ¡Yo! Vamos a hacer un juego. Quintalada. Es YouTuber, amigo. YouTuber, Cristiano ahora, ¿eh? Y ahora, muchachos, vamos a ver el canal de Cristiano Ronaldo, chicos. Cristiano Ronaldo, YouTuber. No sé. La verdad, no tengo ni idea qué va a haber acá. Como les digo, no vi nada. Voy a hablar con ustedes por primera vez. Vamos a evaluar el canal de Cristiano Ronaldo. Yo sé qué mucha gente, chicos, en el chat dicen. Porque lo estoy leyendo ahora mismo que dicen que esto es la decadencia de Cristiano. Chicos, obviamente yo podría empezar a aprovecharme, a joder, a decir que Cristiano Ronaldo es un canal de YouTube y que Messi ganó el Mundial. Y todo eso. Podría empezar a chicanear y a joder y todo eso, chicos. Pero digamos la verdad. Está bueno, amigo. Está bueno. A ver, yo no soy bicho lover. Yo soy Messi lover. Yo amo a Messi. Pero si yo estuviera mi ídolo haciendo un canal de YouTube, me miro todos sus videos, amigo. O sea, pero Messi va a un supermercado. Es un video de cuatro horas con los 10 hijos y yo veo cuatro horas de Messi en un supermercado. Entonces, si los bicho lovers ahora lo que tienen es a Cristiano Ronaldo subiendo videos todos los días, la verdad, ¿qué querés que te diga, amigo? O sea, lo motiva, ¿entendés? Entonces, y les voy a decir algo, muchachos. Por lo que veo, esto tiene pinta de podcast. ¿Cuántos, ustedes dicen, cuántas views tendría un video de Cristiano Ronaldo y Messi sentados charlando de fútbol? Pregunta, respuesta. Después pregunta al otro, responde el otro. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Chicos, podría ser una locura, ¿eh? Podría ser una locura, muchachos. Podría ser una locura. Hay fricho lovers, unos se emocionan por una plaquita, otros toman normal tener balones de oro en su sillón. Bueno, chicos, está bien, amigo, está bien. Chicos, mira a los hijos de Messi, amigo. Mordito, me comentaron que andas muy pony, que no quieres regalar las 50 planes 5 que prometiste. El bicho te está vigilando, gordo pony. Mira que no es verdadero, bicho lovers, como tú debes cumplir. Te mando un saludo a ti y todo el cobrismo es siempre sucio. Gracias, amigo, gracias. Primer video, ¿eh? When I meet the most famous Cristiano. A ver esto. Primer video del canal de YouTube de Cristiano Ronaldo, chicos, ¿eh? Ronaldo Kaling. Ché, boludo, se parece, se parece bastante, chat, ¿eh? Amigos, igual. Es el primer video del canal de Cristiano. Vamos a ver el segundo. Así es como supero la adversidad. Acho que todo aquello que acontece na vida tem una razón de acontecer. No tengo cualquier problema en decir. Houve una fase menos boa en mi carrera. Arrepentimientos. Yo creo que no hay tiempo en esta vida para arrepentimientos. La vida continúa, la vida sigue. Aprendemos de ella, independientemente de intentar hacer lo bien o no hacer lo bien o no hacer lo bien. Ok, bicho. Traducí Cobricks, no sé portugués, amigo. Lo bien hace parte de nuestra evolución como seres humanos. Por eso agradezco por pasar por algunas dificultades porque cuando estamos en un símbolo de la montaña es difícil de ver lo que está acá en baixo. Y gracias a Dios conseguí ver muchas cosas y agradezco por eso. Y estoy un hombre. Básicamente como él pudo superar siempre la adversidad que tuvo en la vida, amigo. Chicos, le voy a decir algo a la gente de Cristiano Ronaldo, chicos. Porque si la gente de Cristiano Ronaldo mira mi canal. Lo sé, chicos, lo sé, obviamente. Sé que Cristiano Ronaldo se enfoca en mí como streamer para pensar en su canal de YouTube. Lo sé porque me llegó información. Querida gente de Cristiano Ronaldo, ustedes que tienen la capacidad económica, hagan esto. Pongan subtítulos de todos los países en su canal de YouTube. ¿Le creen que sea? No, me está diciendo que hay. Me está diciendo que hay subtítulos, amigos. Soy un pelotudo. Hay. Cristiano Ronaldo se atreve a retarme. En tiro libre, chicos, ¿eh? Cristiano Ronaldo Jr. Muchos, el hijo de Cristiano Ronaldo, de verdad, tiene aura. ¿Dónde la metió, eh? Chocron, entró bastante bien la pelota, ¿eh? Este gol, ¿eh? Sacala le dijo, sacala Califico mi primer gol en la Euro Con el Siu Meter Che chicos, está fachero el bicho Muy bien, le da un 10 Pues un buen gol, dice Muy bien Chico, hay que estar organizando mucho con los videos, amigo Dale, es un poco más largo los videos, bicho Un poco más largo los videos, bicho Ahí me dicen mercenario, le dicen fenómeno Doble vara, eh Seguimos, chicos, a ver con este Conocerás a los verdaderos Cristiano y Georgina This is you are Cristiano I will present ¿Por qué enfoca la Copa de Arabia, amigo? Perdón, bicho, pero me pone nervioso, amigo Cristiano Enfoca la Champions con el Madrid Me van a decir Térmora, me van a decir Antibar Se puede la verdad, amigo Enfoca la Champions con el Madrid, por la mierda Esa Copa, bol Éxito asegurado Mostrando cosas que todavía no hemos dado la oportunidad a la gente que conozcan Que somos personas de carne y hueso Así como manejo la presión de ser Cristiano Responsabilidad desde los 11 años Responsabilidad desde los 11 años que saí de casa Tengo una expresión A veces lido bien, a veces lido mal Depende de la situación, depende del momento, depende del calor No soy perfeito Pero siento una capacidad para asumir las posiciones Cuando tengo que asumir Muy bien, el bicho A ver, chicos ¿Seguimos? ¿Este o este? Yo me imagino de estar a Ronaldo haciendo el video El de... Este 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 o este Mira que era así ¿Dónde fue? Este 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 A ver Deportes NFL o NBA NBA de acá a la China Chat, ¿me bancan? UFC o Boxing Boxing UFC, lo dicho ¿Golf? ¿O tenis? Tenis Golf Deporte para viejos Espérame, chicos Seguro que chatas el golf y me quieres putear, ¿no? Espérame, para viejos el golf Pánquemela, dale ¿Moto GP O F1? ¿Djokovic O Nadal? Yo muchas veces fui De Nadal, chicos Pero hoy en día soy más de Djokovic La Roca O Hulk Hogan La Roca Jordan o Curry Tom Brady O Tiger Woods Muy bien, chicos Muy bien Parece que aparecía Messi o Cristiano ¿Estás listo para descubrir Mi nuevo canal? I have a big surprise for you The new YouTube channel You are Cristiano Ya, mío, se lo ves feliz al tipo igual, ¿eh? Se lo ves feliz al chabón Fuera de joda, chicos ¿No sienten que está Realmente feliz el tipo? Está feliz Realmente la pasa bien el tipo, ¿eh? Guarda, amigo Cristiano ¿Qué piensan que está aquí conmigo? Chiqui, chiqui 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 ¿Irse a la Premier? ¿Irs a la Premier? My wife Gio So cute This one Spain What? England She's in She's in Belgium In the night No, I don't know Make it up You are You are You are Chiqui Chiqui Me parece, muchachos, que hay un aván de videos grabados de Cristiano Ronaldo Y lo voy a ir subiendo con el tiempo para mí Ya tiene mucho grabado, ¿eh? What's up, guys? Pero esta sí Es mucho teaser, teaser, teaser de varios videos, amigo Chau Chicos, se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas pareciera en el canal del bicho Y esto, chicos, ya lo vimos, que fue el botón, obviamente El dorado, la placa dorada de YouTube Para Cristiano Por llegar al millón Al millón de suscriptores Que ya tiene igual 13.1, amigo Ya tiene 13.1 millones Yo creo que en una semana O en dos semanas va a tener ya 50 millones, amigo Sin ningún tipo de duda, ¿eh? Sin ningún tipo de duda Pero, muchachos, díganme ustedes, por favor En el chat Y creo que me dejen en los comentarios En los comentarios ¿Qué opinan? De que Cristiano Ronaldo Se haya creado un canal de YouTube Fuera de joda Para mí Te da un acercamiento Con el jugador Que no te da otro lugar Que no te da Instagram Que no te da TikTok Que no te da otra red social Te la da YouTube Un video Y espero, amigo Que de verdad Por lo que pinta Por ahora arrancó más A joda y chiste con la mujer Pero imagínense, de verdad, chicos Cristiano Ronaldo Entrevistando jugadores Vos sos jugador de fútbol, de verdad, ¿eh? Te llevo un mensaje por Instagram De Cristiano Ronaldo Che Charlamos de fútbol un rato Ya sea Mano a mano en un sillón O ya sea por Discord O por lo que sea Es locura, amigo O sea, piensen así De verdad Es locura Entonces Guarda, amigos Guarda lo que puede pasar Guarda lo que puede pasar Cobra muchas suscripciones Pero cero mundiales Chicos, ¿por qué se enojan, amigo? Si ustedes dicen que los Messi lovers Les dolió El canal de YouTube De Cristiano Ronaldo Para mí no Yo lo por mí No, no me duele, amigo No me duele Porque es lo que tiene que estar Esto iba a ocurrir Pero sucedió Cristiano Ronaldo Abrió un canal de YouTube Y lo hemos reaccionado Y lo hemos comentado Todos juntos Y ni perspectiva De Cristiano Ronaldo Se ha creado un canal En la plataforma roja Muchachos, dejen un like Dejen su comentario Y gracias por todo, chicos Y estoy actualmente Lucrando con el bicho No se enojen Los quiero mucho Chau, chau Ay, ay, ay Yo dicen que Cristiano Ronaldo Va a percibir Menos ingresos Por culpa de la cobra, chicos Ustedes dicen que quizás Tienen que cerrar el canal Por culpa de la cobra En serio, amigo En serio